Música Gente hoy vamos a estar por aquí porque voy a estar con este paquete de Amazon que acabo de abrir porque no estaba seguro de lo que era Vamos a estar mejorando lo que es el setup, así entre comillas Por aquí tenemos unas tiras LED de unos cuantos metros, Smart LED Street Light Es compatible con Android y con iPhone y va a tener por aquí lo que es 16 millones de colores Lo dudo, Light Dancing Wind Music quiere decir que cuando pongas música conectada por la aplicación Las LED van a ser como unos efectos de cambio de colores al ritmo de la música Microphone Mode, modo micrófono, no sé esto para qué sirve, no sé si podrás tener interacción en lo que es el dispositivo Y por aquí vamos a tener Timing Function, tampoco sé lo que es A lo mejor es el cambio de colores que puede cambiar cada cierto tiempo También la caja va a venir así presentadita, así viene el rollo Y por este lado tenemos el Smart LED Strip y por aquí vamos a tener un poco de lo que es el RGB Todas las especificaciones de las conexiones, cuantos watts y cuantas cosas Y la energía que va a gastar y todo Ahora, por dentro de la caja va a estar bastante cool porque ya le di una ojeadita Si lo puedo abrir para hoy bien y esto es lo que nos va a estar presentando dentro de la caja Bastante nice, dos como unas cintas adhesivas, unos tapes o algo que van a ser dos Por aquí tenemos lo que es un transformador A ver, ojo, transformador parece que han pasado por el piso un poco rayado Espero que no me hayan mandado nada de uso Pero a lo mejor es de manufactura que viene así El transformador aunque lo ven así que es un poco grande no pesa nada Es como hueco ¿Por qué te dan algo tan grande, un transformador tan grande? Si parece una pluma Vaya mierda que sería esto Y por aquí está conectado Uh, todo está conectado A ver, vamos a zafar El transformador va conectado ahí Lo ponemos por acá Tenemos este adaptador que va conectado Vamos a tener un mando Bro, a mí no me habrán mandado el estuche abierto, ¿no? Un poco sospechoso Esto no lo abrí yo Y el nylon está como abierto Y el RGB Espero que no haya sido alguna devolución o algo Que suele parecer Tenemos aquí todos los modos que podemos ver en el mandito Vamos a ponerlo por aquí Aquí tenemos el adaptador Que tiene como lo que es algún modo color Me jode un poco No sé si se puede ver A la O le falta un pedazo de la letra Y no quisiera yo pensar que me acaban de vender un producto utilizado ¿Qué ustedes piensan, gente? Ya lo veo un poco medio rayado y esas cosas Apenas que no funcione lo devuelvo Estamos en los Estados Unidos y Amazon se hace cargo Así que vamos a sacarlo de la caja Tenemos la primer tira Uff, hay bastante No sé yo qué decirte Pero hay bastante, bastante de dónde cortar Vamos a ponerla por aquí Y la segunda ronda de tiras Que todo está conectado a lo que es el adaptador este que tenemos En la parte superior Tiene la bocinita Me gusta el modo micrófono Que tiene la bocina Ya todo esto viene conectado Acá adentro viene lo que es unos pines Que es para algunas conexiones que no tengo ni idea Que se puede hacer con ellos Y por aquí tenemos lo que es la guía Y el manual de usuario Eso fue todo lo que vino en la cajita Después cuando lo esté instalando O cuando termine de instalarlo Vamos a ver cómo se ve Por tanto lo que era el adaptador a la corriente Y por lo menos Parece ser Si le damos un vistazo Desde acá arriba Que todos los LED están funcionando Ahora Si le doy aquí a color Nice Vamos a estarlo cambiando Rojo Que gusto Maradito Marado Está bien Parece que están funcionando bien La instalación es lo que me preocupa Lo quiero instalar en el setup Ahora Si la curva no me quedó muy bien Lo pudiste haber puesto en otro lado Que no se viera tanto Y estas son las rayas Lo tengo conectado por detrás de la pared Ahí al segundo toma Aquí si lo hice bastante curioso No se nota tanto Pero a la hora de pasarlo por aquí Lo pude haber pasado por arriba Haberlo tapado Pero entonces las luces no se iban a ver Y entonces me arriesgué Y lo puse Que viniera así Cogiera aunque se viera Toda la raya blanca Creo que lo pude haber hecho mejor Pero bueno No estoy para eso Ya lo tenemos conectado Ahí atrás Al Al tareco este Y tenemos el mandito Oye el mando se quería escapar El mandito es bastante sencillo A ver si lo ponemos derechito Y lo miramos bien Y está bastante cool Bastante fresa Bastante nice Ahora Si le damos on Van a ver que encienden Todos los LED en azul Ahí están cambiando Están bastante nice Están frescos mi pana Están frescos Aquí podemos cambiarlo Para lo que es amarillo Ahí se ponen en amarillo Y vamos a darle un poco El tono diferente Porque quiero apagar las luces Para que vean como Como se termina viendo Ahora si Ahora tenemos todo apagado Así es como se ve en mi setup Ahora mismo tiene una pantalla Que está apagada Tiene un poco de luces Y eso que mi setup Tiene bastante luces Entonces para una PC O un local Que no tenga tanta luminosidad Cuando esté todo apagado Creo que se notaría mucho más Pero bueno Esto va a ser como se va a ver En mi local A todo oscura Ahora si cogemos el mando Que casi ni se ve De la oscuridad que hay Y le damos on Pumpa Y miren la claridad Que cambia por completo Se ve bastante en ahí Es verdad que se ve la raya A lo mejor lo tendría que haber puesto Pegado al techo Se iba a notar menos Era más trabajo Para la segunda vez Deja tu like Y lo haré más curioso Y a lo mejor Lo podré poner todo pegado A lo que es el techo Y no se va a notar Esa zanja ahí Pero bueno Y empezamos a cambiar un poco Las tonalidades De lo que es el color Moradito Nice Perro Otro morado más oscurito Bastante cool Cambiamos azul Le metemos un verdecito Color anaranjadito Y si queremos blanco Le damos así Y se pone más blanca Las situaciones Ahora Es bastante sencillo Andar con lo que es El mando Tiene algo muy cómico Que si le das aquí Cambian Lo que es las luces Automáticamente Tiene como unos modos Se va oscureciendo Y va alumbrando Se va oscureciendo Y va alumbrando Cambiamos de nuevo Este va un poco más Más fresquito cambiar Vamos a cambiar de nuevo Es como varios intermitentes Que mientras lo voy bajando Lo voy subiendo Hacen como que más rápido El parpadeo O no Ahora llego Llego a este Me gusta Me gusta lo que veo Oh Oh shit Vamos a darle Papurru Es una discoteca Brother Es una Una discoteca Y ahí lo cambiamos Está muy fresco Muy fresco Por aquí se le puede bajar Lo que es el El brillo Y se ve todo Más oscurito Y se lo podemos Ir Subiendo Hasta todo El volumen Ahora Tiene un modo Que es bastante nice Que es el modo Música Miren Cuando le doy El modo música Se apaga Pero ahora Si Es que piensan Cuando uno habla Dice Mira mamacita Anuel Bien En la cosita Rica Es rica Es muy bueno Por algún sonido fuerte Como que se actúa A ver Pum pum Puro pum pum Puro pum Chiqui pu Me voy a volver loco A ver Me cago What No puedo hablar Es cada vez que hablo No tanto música Cada vez que hablo Algo fuerte Empieza a cambiar Lo que es el Lo de la Lo del color Es muy fuerte A ver Me voy despidiendo Ya Mira este pelo Mira este pelo Siempre Tengo manía De decirle Miren este pelo Yo Me viera Me sintiera bien Si estuviera muy Pero que muy calvo Muy calvo Me encantaría estar Bien pero bien calvo Y así que Vamos a estar despidiendo Este video Pero lo vamos a hacer Con el flow Con el flow Que nos dice Vengo despidiendo Yo este video Cantando palo callo Vengo con el ritmo Bien satánico Vamos a reventar Mira yo mejor Ya no se desuscriban Por favor No se desuscriban No voy a cantar más No 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 Lo prometo Tienes ihr